Tenemos esta décima noche para celebrar, para festejar. Queremos que tengan en un ratito cartel, bandera, todo preparado para que le podamos decir a todo el país, toda la gente que nos está acompañando en esta hermosa noche. Pero ahora la bienvenida es para un joven que vino desde Villa María hace tiempo ya recorriendo los escenarios de nuestro país. No solamente los escenarios de nuestro país, sino también tiene la posibilidad de incursionar en diversos géneros desde hace muchos años. La mixtura de su propuesta musical ha recorrido el mundo y como decía Natalí, no es la primera vez que está aquí en la ciudad de Cosquín para mostrar el virtuosismo a través de su armónica. Por eso, esta noche en la décima luna con sabor cordobés, desde Villa María, vuelve a Cosquín. Vuelve a Cosquín y le voy a contar el dato para toda la gente que nos está preguntando a través de dónde se está transmitiendo esta décima luna. Por supuesto, en la televisión pública saludamos a todo nuestro querido país que vive a través de la televisión, lo que transitamos en esta noche. Y también queremos agradecerle al streaming oficial www.aquicosquín.live para que puedan ingresar al canal en donde se transmite este festival. Armonicista de Villa María, provincia de Córdoba, se llama Fabricio Rodríguez y el aplauso de ustedes lo recibe. Armonicista de Villa María. ¡Rafes isn't, Adolfo tú! Arriba Coquí De fatalidad perdí su amor en Navidad Justo cuando todos alegres están Ay, cuantos dolor por su amor tuve que llorar Lágrimas de amor se fueron por el vendaval Su figura hermosa se achica y se va Ay, cuantos dolor por su amor tuve que llorar Diosito te pido que me la hagas regresar Es toda mi vida y mi felicidad Ay, cuantos dolor por su amor tuve que llorar Diosito te pido que me la hagas regresar Es toda mi vida y mi felicidad Ay, cuantos dolor por su amor tuve que llorar Quiero regresar a mi niñez a su bondad A ver si mi madre me puede ayudar Ay, cuantos dolor por su amor tuve que llorar Por primera vez sentí el amor su inmensidad Me enredó en su encanto y se fue sin dudar Ay, cuantos dolor por su amor tuve que llorar Qué difícil es sin su querer que voy a hacer Seguir esperando hasta el amanecer Ay, cuantos dolor por su amor tuve que llorar Diosito te pido que me la hagas regresar Es toda mi vida y mi felicidad Ay, cuantos dolor por su amor tuve que llorar Buenas noches, Cojín A ver todo el mundo con esas manos bien arriba Que es una fiesta esta noche ¡Arriba! Así me gusta, vamos Lluvia que caes bajo un cielo gris Dame fuerzas que quiero seguir cantando Juvia que traes otro amanecer Dame un lugar que quiero crecer Soñando Soñando Moja la tierra que yo Infundiré mis manos en barro Lava mi alma y que mi voz Siga por siempre cantando 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 Niños que van creciendo a merced De quien trae hambre a sus pies Lluvia, danos algo en que creer Moja la tierra que yo Infundiré mis manos en barro Lava mi alma y que mi voz Siga por siempre cantando 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 Lluvia que apagas el sol Lluvia moja mi corazón Lluvia, mi alma está cantando Lluvia, que no se apague mi voz Lluvia, yo no se apagas el sol Oh, oh, cantando, cantando, oh, oh, cantando Lluvia Gracias, Coquín Gracias. 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 Muchas gracias. Muy buenas noches. Qué noche, ¿eh? Vamos a seguir entrando en calor, ¿eh? Gracias. 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 Yo solía montarme en la ola más grande Y mirar al mar vencido lentamente al encarcel Arriba esa mano, vamos, a ver Yo era dueño de cada estrella perdida Y empujaba el viento como la noche empuja al día Yo tenía la fuerza de los mares Y nadaba arrastrando lágrimas Con mi voz desgarrada y frágil Te llamaba, oh, te llamaba Sí, señor, va Vamos, a ver esa fiesta, che, vamos Quiero ver a todo el mundo saltar, eh Vamos, que la fiesta recién empieza Yo miraba a través de las marcas del tiempo Mas nunca me detenía esperando el regreso Y se fueron los días de juventud divino Sin más fortuna que la marca de lo vivido Todo se fue vaciando de a poco He dado en mi a copa del olvido Y se enriagó la noche de recuerdos Para dejar mis brazos caídos Sí, señor Sí, señor Toque francés ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños, Cosquín! Es una alegría para mí estar nuevamente en este escenario. Gracias por dejarme ser parte de esta fiesta. Quiero que me acompañen... ...con la música del litoral. A ver si se animan a bailar unos chamamés con nosotros. Si pudiera elegir Una forma de vivir Si pudiera parar El curso de mis días Y mirar a través de los ojos del tiempo O gritar a través de los labios del viento Entonces yo Me sentiría libre Y entonces yo Me sentiría libre Si pudiera elegir Dejaría este cuerpo Quemándose aquí Ardiendo en este infierno Porque siempre fui la que nunca puedes ver Pero amándote así Hoy me siento bien Y entonces yo Me sentiría libre Y entonces yo Me sentiría libre Si tuviera todo y algo más también Si estuvieras aquí abrigándome Ya nada alcanzaría para calmar esta sed Si lo tuviera todo lo apostaría hasta perder Entonces yo Me sentiría libre 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 Música En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando y mis versos ir dejando, buen miel, déjalo afanar. Música 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 Muchísimas gracias Coquín, muy buenas noches. Gracias. Música Música Música